Queremos charlar ahora en este momento con Gustavo Desplat, secretario parlamentario de Bien Común, para que nos cuente cómo va a ser la sesión del día jueves. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, muy buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Acá queriéndonos enterar un poco qué se trata este proyecto de Bien Común, que parece que va a salir, va a tener... Hemos leído una nota en la agencia de noticias argentinas y que después salió en el diario popular respecto de que se le va a quitar las habilitaciones a los prostíbulos y que contaría con más de 40 votos. Insólito que un proyecto de Bien Común tenga tanto apoyo, creo que nunca pasó. Desplat, contanos un poco a qué se debe y cómo viene esta votación del día jueves que es tan importante. Mirá, lo de los jueves es como el fruto del trabajo de Gustavo Bea en los últimos tres años en la legislatura de la ciudad. Es un lugar que es muy complicado en el sentido de que Gustavo tiene un monobloque, son 60 diputados, él solamente cuenta con su propio apoyo. Con lo cual todo es difícil, hay que hacerlo paso a paso, buscar alianzas y bueno, y trabajar mucho por algo que es algo tan importante que es una de las cadenas visibles del negocio de la prostitución y encadenado con el negocio de la trata de personas que obviamente no va a resolver el problema. Es un paso importante que han dado muchas ciudades de la Argentina y otros países en el mundo, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires que también es un espejo que va a hacer más visible esto para otras ciudades que se va a poner a tono con esta normativa y bueno, es un paso muy importante para, sobre todo para la calidad de vida de las mujeres más desposeídas y con menos derechos que tiene la sociedad. ¿Y qué otros proyectos de bien común se están discutiendo o han salido para aquellos que no conocen lo que va pasando con bien común en el Parlamento de la Ciudad? ¿Qué proyectos ya han salido, ya han sido sancionados o que están en proceso de ser discutidos en el recinto y tienen posibilidad a convertirse en ley? Mirá, hay un proyecto que tiene mucho apoyo que es el tema de lograr que el terreno donde está el excolegio Santa Rosa que ha cerrado sus puertas en el año 2012 pase a ser una escuela pública. Eso es muy importante para cinco comunas de la Ciudad de Buenos Aires porque Caballito, donde está este colegio, tiene varios colegios como el Normal 4, el Liceo 2, el Comercial 23, el Comercial 17, el Colegio de Danzas, el Colegio de Profesores, el Colegio Primera Junta Primario, que digamos que está instalado en solamente dos edificios. El Normal 4, el Liceo 2, el Colegio de Profesores, comparten el edificio en tres turnos, también hay una escuela de folclore, el Normal 4 tiene 3.000 alumnos, el Liceo 2, los 1.500, entre administrativos, docentes, no docentes, hay 750 personas. La posibilidad es que se incorporen 6.500 metros cuadrados cubiertos, que es la superficie del excolegio Santa Rosa, a la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. Sería algo muy bueno porque, bueno, el grupo de vecinos que concurren a estos colegios es el de la Comuna 8, después sigue de la Comuna 7, el tercero es la Comuna 6, corresponde a Caballito, pero también hay muchos alumnos de la Comuna 15 y de la Comuna 4, que corresponden al barrio de Boedo y al Madre, y al barrio de Cendresco y de Paternal. Bien, o sea, muchos vecinos que se ven beneficiados... Sí, se podrían ver beneficiados, y ahí contamos con un apoyo también, obviamente, como tenemos que hacer las cosas para que esto funcione, el apoyo del presidente de la Comisión de Educación, Maximiliano Ferraro, también tenemos el apoyo de Fosco y de Fux, de Frente para la Victoria, de gente de bloques peronistas... O sea, de bloques que muchas cosas votan distinto, pero en este caso el colegio van a seguramente, ya decidieron votar a favor del colegio. Exactamente, que es un tema que, bueno, también contamos con el total apoyo de las comunidades, de CO2 y del normal 4, pero es un lugar que lo que estamos planteando, que es una realidad, es que en estos establecimientos no se puede cumplir ni las normas nacionales, ni las normas de la ciudad vinculadas a la educación, porque ya no hay más espacio. Claro. Y bueno, entonces, bueno, creemos que este lugar que está vacío y tendría que ser expropiado, es lo que sigue este proyecto, para poder pasar a la educación pública. A ver, no quiero ser tampoco... dañino ni empeñar las conversaciones a futuro, pero esta administración, la del PRO, con sus dos vertientes, hasta ahora el ingeniero Macri y el Rodríguez Larreta, se han desprendido de 220 estadias de tierras públicas de la ciudad de Buenos Aires, a ver, para que se... 220 manzanas, para que se entienda, 2.200.000 metros cuadrados, que fueron vendidos o concesionados a 20 o 30 años. Nosotros lo que estamos planteando es comprar 6.500 metros. Este Estado que tuvo la capacidad de desprenderse de 2.200.000 metros, ¿no puede comprar 6.500 en un lugar que lo necesita? Yo creo que sí, y creo que vamos a poder lograr los consensos para lograrlo. Bien. Bien, quedó muy claro, Gustavo, esta proporcionalidad de la que mencionás, más claro imposible. Así que, se nos va el programa, te tenemos que despedir, pero agradecemos tu participación. No, no, muchas gracias. Gustavo de Plas, secretario parlamentario del Bloque Bien Común.